¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, no, 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 no! ¡Y que vivo nuestro padre es tu padre! ¡Eso, compás! ¡Y con ustedes se presenta, señores! ¡El Instituto José Pilar Reyes! ¡Viva Honduras y su música, señores! ¡Viva, compañeros! ¿Quién quiere? ¡Vamos, compañeros! 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 Que el viva, adoración de todos El rey, el señor Y que venga de la copa Viva, viva Viva, viva Viva, viva J, B, N Y que viva la mamacita de reyes, papá H, O, N E, U E, A E, B, N Viva, viva 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 ¡Que viva mi tierra por la copa! ¡A morirte! ¡Que viva mi tierra por la copa! ¡Que viva la madre de Chayette Juárez!